FEMINISMO Hoy vamos a conversar sobre feminismo con María Blanco. Tengo el honor de sustituir a Axel Kaiser, que iba a realizar esta conversación, pero me pilló volando abajo María Blanco y me dijo que ojalá pudiéramos conversar dos mujeres sobre este tema que es un tema que todos lo conversamos, todos lo hablamos y nosotros como liberales a veces lo tenemos muy ausente. Así que los voy a dejar con María Blanco y después voy a hacer un par de preguntas yo. La idea es que sea una conversación, que todos puedan opinar. Los que van a estar conversando, Diego les va a estar pasando el micrófono para que se pueda escuchar y la Fernanda. Así que los dejo con María. En la presentación del libro en Madrid, que me preguntaban, el libro está aquí, es real. Este es el libro, Afrodita desenmascarada. Lo primero que tengo que decir es que la persona que está aquí, no soy yo obviamente, no es Afrodita. Es Lady Godaiba, la noble mujer inglesa que pidió a su marido, que era el señor de Coventry, que bajara los impuestos y el marido, que debía ser muy mala persona, le dijo de acuerdo si eres capaz de salir desnuda, siglo XIV, por la ciudad. Y entonces ella cabalgó desnuda por la ciudad, muerta de vergüenza y consintió esa humillación y el pueblo de Coventry, en señal de respeto, cerró todas las ventanas y todas las puertas como señal de respeto a la señora. Y a mí me ha parecido siempre, le digo, Diva, un ejemplo de lo que es el liberalismo, no solamente económico, sino el liberalismo, yo creo que para mí en concreto y tal vez para la mujer, aunque no lo sé porque no me gusta generalizar, es una forma de vida. No es un conjunto de políticas económicas o de políticas sociales, sino es una manera de afrontar la vida y por eso elegí a esta persona. Y elegí el título de Afrodita desenmascarada y esto es lo que un poco comentaba en la presentación de Madrid, porque Afrodita es como la representación de la mujer, ¿no? En la mitología griega, Afrodita es la diosa que emerge de los mares, etcétera, y me parecía, pues todos identificamos, o yo por lo menos a Afrodita, como la mujer desenmascarada, ¿por qué? Porque yo creo que mientras las diosas de la mitología griega eran unas tipas bien valientes, capaces de, de repente, pues se enfadaban contigo y te convertían en árbol o en pájaro, yo quiero tener esos poderes, ¿no? Estaba con Mauricio, pues ahora un árbol, y además un árbol feo, ¿no? Se enfrentaban con los dioses, no eran diosas apocadas, sin carácter y tal, no eran unas tipas o con bastante carácter, creo que a lo largo de la historia nos hemos ido convirtiendo en algo mucho más aguado, ¿no? Con menos, con menos impacto, no con menos carácter, pero sí con menos impacto, y creo que nos hemos ido cubriendo con velos, nos hemos ido como cubriendo con máscaras que creo que hay que ir quitando, y las tres máscaras que mencionaba, y que tal vez podíamos hacer una, una lista enorme, son, por un lado, la corrección política, entendiendo por corrección política algo un poquito más amplio de lo que, de lo que presuntamente parece, que es una corrección fruto del miedo, todos tenemos miedo, los seres humanos, todos tenemos miedo, y estoy hablando del miedo al linchamiento público, hablábamos del miedo hoy en la comida, había unas personas, unas jovencitas, que me decían, yo soy conservadora, soy más o menos de derecha, soy más o menos conservadora, me da miedo decirlo, decir que soy en una asamblea estudiantil, donde todos, mayoría de izquierdas, me da miedo decir que soy de derechas, o que soy conservadora, antes era la izquierda, o en otros países, o en otros ámbitos, a la izquierda le da miedo decir, soy de izquierdas, por el linchamiento público, y yo creo que la mujer, estamos muy sometidas al qué dirán, y a ver si van a decir de ti que eres una ligerita de tal, o demasiado esto, demasiado lo otro, vas provocando, no vas provocando, etcétera. La otra máscara es la cesión de la responsabilidad. Las mujeres hemos pedido la responsabilidad sobre nosotras mismas, y hemos dejado que sea, pues, en su momento probablemente era el padre, o el marido, y ahora el Estado, hemos dejado que sea el Estado quien decida lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, cómo lo tenemos que pensar, con quién tenemos que andar, con quién no, y creo que eso es una falta de responsabilidad por nuestra parte, que está muy unida a la anterior, al tema de la corrección política, porque nos da miedo asumir nosotros la responsabilidad y decirlo, ¿no? Pues, por ejemplo, muchas mujeres cuando muestras tu carácter o eres asertiva, incluso si intentas serlo de manera simpática, a mí no me sale, yo soy muy antipática cuando te pongo asertiva, pero le dices, yo no estoy de acuerdo en esto, y lo intentas decir suavemente, enseguida te dicen, hija, qué arisca eres, de verdad, es que... Y además sueltan la coletilla, por lo menos en mi país, de, así no vas a encontrar marido. Y ya definen todo, ¿no? Y ya definen todo. Y muchas, y normalmente nos callamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa cesión de responsabilidad unida a la corrección política son dos de los velos, entre muchos, y el tercero, y este es el más importante desde mi punto de vista, las mujeres estamos llenas de complejos, estamos llenas de complejos, y el complejo más importante para mí es el complejo frente al hombre. Hay una, y lo cuento en el libro, hay una anécdota que me contó un amigo, profesor argentino, una grandísima persona que tal vez lo habéis traído aquí alguna vez, y no lo sé, pero si no, pedid que os lo traigan, que se llama Adrián Rabier. Y Adrián me contaba el experimento que hizo un campeón mundial de ajedrez, que tuvo dos hijas, y entonces, obviamente hay muchos más, hay muchos más ganadores de ajedrez, jugadores que han ganado, jugadores de ajedrez que han ganado concursos mundiales, y él dijo, voy a educar a mis hijas para que sean campeonas. Y lo logró. No solamente fueron campeonas de los campeonatos femeninos, sino que enfrentándose con varones también ganaban. La conclusión que sacó este hombre, y es verdad, y está estudiado, hay estudios psicológicos que lo corroboran, es que la mujer cuando se enfrenta a otra mujer en el ajedrez, es mucho más agresiva en su estrategia que si el contrincante es un hombre. Por una cuestión cultural, probablemente, porque el ajedrez no es un juego agresivo, violento, físico, donde la fuerza es la que te hace ganar o no, es un juego de inteligencia. Entonces, no es que las mujeres seamos menos inteligentes, sino que nos arrugamos un poquito cuando el contrincante es un hombre, somos más conservadoras, no somos más idiotas, somos más conservadoras a la hora de arriesgar y desplegar una estrategia. Este ejemplo me lleva, o me sirve, de ilustración, para explicaros cómo me preocupa que, incluso, por ejemplo, la directora financiera de Facebook, en una de las charlas TED más claras que he visto yo, y es súper escéptica ella, es muy cool y muy tal, no es incorrecta políticamente, todo lo contrario, ella explicaba cómo hay menos mujeres directivas, entre otras cosas, porque cuando vamos a una reunión nos sentamos como a un ladito, nos cuesta mucho levantar la mano, y luego decía una cosa que me hace mucha gracia, porque es verdad, porque yo creo que es verdad, y es que levantamos la mano, y entonces el hombre del tiempo, que no es el que dice cuál es el clima, sino el que te levanta el cartel con tres minutos, cuando dice las dos últimas preguntas, la mitad de las mujeres, que somos súper correctas y educadas, bajamos la mano, y los hombres siguen como, y siempre hay una última pregunta de como, bueno, venga, vale, tú el último y tal, la última, la última, que le toca siempre a un hombre, porque las mujeres hemos bajado la mano. Es una generalización, no siempre es verdad, por supuesto, pero es el punto de vista que intento sacar. En la comida estábamos hablando, y a mí se me ocurría que muchas veces las mujeres no necesitamos, no tenemos esa necesidad de posicionarnos, o de mostrarnos, eso no quiere decir que no pensemos, ¿sabéis chicos? No es que no pensemos, es que nos callamos lo que pensamos, que casi en el caso de las mujeres casi es peor, no saber lo que una mujer está pensando, siempre está maquinando algo terrible, en secreto. Y es así, nosotras pensamos, no siempre preguntamos, preguntan los hombres, por naturaleza, hablaba con Axel el otro día, y además yo coincido con él, y me encantan los estudios de psicología evolucionista y tal, y Martín esta mañana me comentaba, el hombre necesariamente, el hombre cazaba el mamut, eso tiene sus problemas, y nosotras nos quedamos en el campamento, nos quedamos cuidando de las personas mayores, de los niños, y observando, grandes observadores, eso es otra cosa que tenemos en nuestro favor, que no os podéis descuidar chicos, somos súper observadoras, y callamos lo que pensamos, fijaros, entonces probablemente nosotras, es probable, y hay algunos autores que defienden, fuimos nosotras las que descubrimos la agricultura, porque éramos las que teníamos el tiempo, de observar qué pasaba, cuando cae la semilla, mira, caray, crece una ramita, de la ramita salen frutos, o lo que sea, entonces éramos las que teníamos, el tiempo y la oportunidad, mientras vosotros estabais, intentando poneros de acuerdo, para cazar el mamut, y tener carne para, para todo el clan de cazadores, entonces eso hace que el hombre tuviera que mostrar su fuerza, aparte que genéticamente es más agresivo, tiene más tendencia a la agresividad, tiene un cuerpo más fuerte, claramente, y tiene otra manera de concebir y de aprender las cosas, nosotras no tenemos esa necesidad de exhibirnos, no la tenemos, tal vez por eso nos resulta más fácil, replegarnos y sentarnos, y pensar para nuestros adentros, y a lo mejor luego, mientras nos estamos pintando, decir, ¿qué te ha parecido la charla? ¡Qué horror! Fíjate, pues sí, pues no, y hablamos entre nosotras, y hacemos el análisis psicológico, sobre todo de la cuestión, mientras que a lo mejor son ellos, los que, porque tienen cierta tendencia, a señalarse, ponerse el foco, como el fuerte, líder, tal, que lo necesitaban, cuando cazaban el mamut, creo que eso sí que se ha podido heredar culturalmente, y quedar como un signo, el que la mujer siga teniendo estos complejos, ha sido aprovechado, ha sido aprovechado por la izquierda radical, que está atrayendo de nuevo el marxismo a nuestras vidas, a pesar de ejemplos como el de Mauricio, como el de Roberto, y como el de otros muchos, que están denunciando, a dónde les pretendía llevar el marxismo, y están dando testimonio, el marxismo, como los virus que matan, mutan, y entonces, una mutación del marxismo, es lo que se llama marxismo cultural, tengo que decir que a mí me llaman marxista cultural, lo cual no deja de sorprender, pero lo que hacen es, en lugar de hablar de la lucha de clases, y de entender la sociedad como el fruto de la lucha de clases, donde hay una clase explotadora y una clase explotada, utilizan categorías duales, y las plantean como una parte explotadora y otra explotada, y en este caso, hay dos sexos, hombres y mujeres, el hombre explotador, la mujer explotada, el que ellos estén aprovechando esta circunstancia, no quiere decir que la mujer no haya estado explotada, sí lo ha estado, no quiere decir que no haya discriminación, sí la hay, no quiere decir que no existan problemas de las mujeres, no quiere decir que no haya maltrato femenino, que no haya violaciones, que no esté pasando nada, y que todo va bien y suenan violines, no, no es verdad, pero no, el enfoque correcto, no es el del enfrentamiento, como la lucha de clases, y entonces hay que combatir eso, y aquí vengo yo, Salvador, que soy de izquierda radical, y yo, te voy a decir a ti, exactamente igual como en el marxismo, había que educar al proletario oprimido, que además es imbécil, y está ahí sin sublevarse, pero yo marxista, le voy a explicar la teoría de la explotación, que está alienado, pues no te enteras, pero estás alienado, pues igual nos tratan como imbéciles, y nosotras niñas, no os enteráis que estáis alienadas por el macho, pero yo os lo voy a explicar, y os voy a decir, qué necesitáis, cuándo necesitáis, qué tenéis que pensar, a qué partido político tenéis que votar, qué tenéis que denunciar, cómo lo tenéis que denunciar, y qué tenéis que querer, el uso que están haciendo los marxistas, de verdad, estos marxistas postmodernos, quienes estéis interesados en el marxismo de nuestros días, recomiendo leer a Stephen Hicks, que tiene un libro sobre el marxismo postmoderno fantástico, el objetivo es utilizarnos, utilizan a la mujer, utilizan todos esos problemas que hemos dicho antes, de maltrato, no sé cuántos, explotación, pobreza, la pobreza de todos, utilizan exactamente eso, para su beneficio político, el resultado es que además de estar utilizándonos, además de considerarnos estúpidas, y consideraros a vosotros también estúpidos, porque llegan al límite de, el hombre es un violador por el mero hecho de serlo, un violador en potencia, machete al machito, todas estas barbaridades que dicen, además de todo eso, lo que consiguen es, que haya una crispación brutal, no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres y mujeres, entonces, si eres conservadora, quieres que mueran todas las mujeres, o si eres no conservadora, entonces defiendes el marxismo cultural, y ahí, como decía hoy en la mesa y el otro día en la cena, yo escribí este libro porque me sentía, y sentía, sobre todo mis hijos, por ejemplo, mi hija, como el queso del sándwich, hay un montón de mujeres, que estamos en medio, y ni somos machistas, ni defendemos la izquierda radical, percibimos que hay problemas, y en medio, no estamos solas, también hay un montón de hombres, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen las mismas preocupaciones, que padecen, pues que su madre es maltratada, su hermana, sus amigas, y están viendo lo que sucede en la sociedad, que no se está retotrayendo, no estamos, no estamos logrando disminuir la violencia de género, porque estamos tratando mal la raíz del problema, y nos dejan como sin un cauce, solamente existe el cauce de la izquierda, para defender a la mujer, a la mujer, a los gays, a los niños, a los ancianos, los pobres y afligidos de la tierra, parece que solo tienen a la izquierda radical, es verdad, que probablemente, durante cierto tiempo, durante mucho tiempo, el feminismo, o la lucha por los homosexuales, etcétera, no ha encontrado su acomodo en la derecha, yo veo que hoy en día, la derecha, empieza a cambiar, y empieza a darse cuenta, de que hay determinadas cosas, que son realidades, y que, de las que no se pueden huir, negar la realidad, no es la solución, nunca, negar la realidad, hace que el problema, se agrave cada vez más, entonces, mi punto de vista en el libro, es, cuál es el camino individualista, que para mí es el principio libertario, es la libertad individual, entonces, cuál es el camino individualista, no negar la realidad, pero, defender desde la libertad individual, y la responsabilidad individual, las posiciones que tú tengas, más conservadoras, menos conservadoras, incluso, de izquierda, no colectivistas, si existe algo así, ¿no? Pero, apelar al Estado, como, y ceder esa responsabilidad, me parece que es, prolongar la agonía, y no solamente eso, sino, aparte de darles la razón, lograr que efectivamente exista, esa crispación, yo creo que, ya, os dejo, ¿veis que te he dicho? en fin, a mí me dejas hablar, y aquí no acabo. Mira, voy a hacerte un par de preguntas, pero, sobre todo, quiero que me pregunten, que me pregunten allá, bueno, acá, todos, muchos saben que yo estudié sociología, por tanto, estuve en una carrera de izquierda, y gran parte de, mis amigas, son de izquierda, y, están, a favor del feminismo, siempre me dicen, porque dije, voy a, yo me considero feminista, y me dicen, es inconsecuente estar a favor del capitalismo, y ser feminista, porque el capitalismo, según ellas, es lo que ha oprimido a la mujer, ¿cuáles son las ventajas que tenemos nosotros, como liberales, para combatir eso? Bueno, hay dos ventajas, en primer lugar, el capitalismo es la solución a la pobreza, entonces, todas las desigualdades, y todos los problemas, que vienen asociados a la pobreza, individual, pues por ejemplo, en muchos casos, de repente, el hombre pega a la mujer, porque es alcohólico, y es alcohólico, porque tiene una frustración enorme, porque no tiene empleo, es decir, la pobreza arrastra, otros muchos problemas, que desembocan en la familia, y que muchas veces, somos las mujeres, las que terminamos soportando, porque estamos ahí como de colchoneta, donde recaen todos los problemas de los hijos, del marido, de la pareja, lo que sea, el que las familias puedan salir adelante, mejorar su condición, permite que esos problemas se solucionen, eso es un, digamos, una ventaja indirecta, pero luego, el que nosotras podamos tener un patrimonio, el que nosotras podamos tener propiedad privada, el que podamos abrir, bueno, hasta que no murió Franco, en el año 75, en España, la mujer no podía abrir una cuenta corriente, si no era con la firma de un hombre, y si no tenías padre, o tu padre no quería, podía ser tu marido, o tu hermano, o algún hombre, y a lo mejor eras una viuda, que tenías cuatro hijos, y estabas trabajando como podías, te miraban mal, pero te perdonaban porque eras viuda, y tenías que buscar algún hombre sensato, que podía ser a lo mejor, tu director espiritual, para que firmara, y te permitieran tener una cuenta corriente, o sea, que como si no tenías problemas, que encima te habías quedado viuda con cuatro hijos, o si tenías que trabajar, te trataban como si fueras una completa inútil, entonces, el capitalismo, no he entendido como, la propiedad privada de los medios de producción, sino, como esto que hablábamos con Axel el otro día, de, un marco jurídico, donde se respetan los contratos, donde se defiende la propiedad privada, y donde se defiende la, la integridad física, y la vida de las personas, es lo mejor que nos ha podido pasar a las mujeres, nos permite trabajar, nos permite tener propiedades, tener nuestra casa, salir al mercado de trabajo, y tener nuestro patrimonio, y si de repente tienes la mala suerte, que tienes una mala pareja, un mal marido, o cualquier problema, tienes la seguridad de que vas a, no dependes económicamente de él, la dependencia económica, es terrible, que no sé cuántos de vosotros, habéis podido vosotros sentiros dependientes económicamente, o ver, tal vez como jóvenes todos lo hemos sido, pero me refiero, ver una madre o un padre, que depende económicamente de otra instancia, la dependencia económica te impide, o te obliga a ser dependiente, emocionalmente, intelectualmente, y desde todos los puntos de vista, entonces yo creo que eso es un logro enorme, que yo no sé si, si las mujeres que defienden, pues esas barbaridades que defienden, y que excluyen a todas las otras mujeres, valoran, pero yo creo que el capitalismo, como es un capítulo del libro, es el mejor amigo de la mujer. Alguien tiene mucha pregunta, ya vivo. Bien. Voy a intentar no enrollarme en las respuestas, lo prometo. Buenas tardes María, quisiera hacerte una pregunta, y explicarte más o menos, el contexto de mi país. En Guatemala, en el año 2009, se decretó la ley contra el femicidio, y otras formas de violencia contra la mujer, derivado de la ratificación, de la convención para prevenir, y sancionar la violencia contra la mujer, y de una época de asesinatos de mujeres, pero muchas de ellas, era por pertenecer a las maras, o estar asociadas al crimen organizado. Se crearon tribunales especiales, generalmente parcializados, y ello, pues, ha creado una desigualdad jurídica, mediante la creación de tipos penales especiales, especiales que protegen única y exclusivamente a la mujer. Te doy un ejemplo, y esto es un caso real, un señor le contrató un servicio del gimnasio a la mujer, y la mujer lo denunció por violencia psicológica, y le dictaron un auto de procesamiento. Mi mujer me pega a mí, y no es siquiera un delito, es una falta. Yo le pego a mi mujer, me voy de ocho a diez años preso, no es siquiera conmutable, a diferencia de que lo hiciera mi mujer, que sería sujeto a un criterio de oportunidad, es decir, nunca pisa cárcel, yo sí. Y pues, es cierto que en mi país, pues, hay una cultura machista, conservadora, y es un grupo vulnerable, y te lo digo como miembro de un juzgado de familia. Pero, por otro lado, actualmente la Corte Suprema de Justicia, y la Corte de Constitucionalidad, pues, es de mayoría o de igual número integrada, por mujeres, efectivamente, sin la necesidad de cuotas, o seleccionadas por, el término, pertinencia de género, como se pedía en la discusión, de la Reforma Constitucional de 2016, en Guatemala. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre regular jurídicamente, jurídicamente la igualdad, o este tipo de situaciones? Vale, me tocas dos temas, voy a ser muy rápida, porque hay muchas preguntas, y me interesan más las preguntas, que mis respuestas. En el tema, la primera parte de la pregunta que yo veo, es la de la violencia. Claro que existe violencia contra la mujer, y hay mujeres asesinadas, y hay hasta películas, o las mujeres asesinadas en México, y todas estas cosas. Pero, pero, yo creo que el problema, no es sólo la violencia hacia la mujer, el problema es la violencia, en general. La violencia hacia la mujer es atroz, la violencia sistemática, genera determinados comportamientos psicológicos, que se prolongan, y que son terribles. Pero, y hacia los niños, las mujeres también ejercemos violencia. No estoy minimizando, el problema de la violencia hacia las mujeres, pero estoy poniendo encima de la mesa, que qué pasa con los niños, y con las mujeres que pegan a los ancianos, y por supuesto que no compensa una cosa con otra, en plan, como tú pegas a los ancianos, ahora hoy te pego a ti. Lo que creo es que, vivimos en una sociedad, donde la violencia, no se está abordando de verdad, y a lo mejor debíamos ir a la raíz del problema, y debíamos plantearnos por qué, los jóvenes cada vez son más violentos, porque yo estoy viendo, en la población universitaria española, española, con lo avanzadísimos que somos, está aumentando la violencia, entre unos y otros, no se habla, por ejemplo, las mujeres lesbianas, son mucho más violentas, que las mujeres no lesbianas, y eso no hace que las mujeres lesbianas sean peor, quiere decir, que, la violencia es un hecho, es un hecho humano, y ha existido desde todos los, desde el origen de los tiempos, igual que el mal, que hay gente mala, ¿qué hacemos con ello? Bueno, yo creo que no es la solución camuflarla, no lo es negarla, creo que negarlo no es la solución, pero camuflarla tampoco, y hacer un uso político, de la violencia, para ganar escaños, para ganar votos, eso ya es ruin, y es lo que se está haciendo, a menudo, en mi país desde luego, y seguro que en otros países, y respecto a la igualdad ante la ley, yo no puedo defender, no puedo más que defender la igualdad ante la ley, de los hombres y las mujeres, de todos, en mi país tampoco, te digo, igual que en Guatemala, en mi país, que una mujer te agreda, es diferente que te agreda un hombre, y entiendo el argumento, de superioridad física, pero me gustaría que se analizara la superioridad física, de determinadas mujeres, frente a determinados hombres, o sea no se analiza de verdad, este tipo ha abusado físicamente, en el sentido que ha pegado a una persona más débil, a veces la mujer es mucho más grande, y el hombre es pequeñín, y hay hombres agredidos, que van a la policía a denunciar, y la policía a veces se ríe, y tú no puedes, tú dices en alto, en una reunión, soy una mujer maltratada, y te miran con lástima, etcétera, ¿conocéis algún hombre que diga, soy un hombre maltratado, mi mujer me pega? No, ¿por qué? Porque alguien le va a decir, eres un flojo, ¿quién se lo va a decir? Normalmente una mujer, normalmente una mujer, o sea normalmente es la mujer la que le dice al hombre, eres poco hombre, entonces, a mí me parece que estamos confundiendo muchísimo, cuál debería ser la solución de esos problemas, y estamos confundiendo la igualdad jurídica, yo creo que hay que defenderla sobre todo. Me llamo María Ignacia, soy de Santiago, te quería preguntar, ¿qué opinas de los mecanismos que se usan como promoción, para incentivar que las mujeres participen en distintos espectros, como la educación o laboral, leyes de cuotas, etcétera? Y por otro lado, el hermano, ¿cuál era? Ah, ya, si tú crees que dentro del plano laboral se justifica que las mujeres ganen menos sueldo bajo esta lógica, de que en realidad las empresas corren riesgos cuando contratan a alguien, normalmente tienen que invertir en educar a la persona a la que están contratando para poder asumir el trabajo, y pasa que las mujeres a veces deciden tener hijos, o tienen más riesgo de irse para cumplir roles familiares, y que en el fondo serían un costo mayor, o un riesgo mayor para la misma empresa contratarlo, y que quizás eso se pueda reflejar en el sueldo. ¿Se entiende? El tema laboral es el tema más manipulado. En principio yo creo que lo que se podría hacer para fomentar que las mujeres trabajaran, estudiaran, etcétera, lo primero es poner encima de la mesa todos esos complejos que he señalado antes, es decir, ¿por qué la mujer decide no trabajar? ¿Por qué? A veces porque se siente incapaz, a veces porque prefiere tener hijos. Primero, si es una cuestión, ha decidido libremente quedarse en su casa y tener hijos, pues haya ella. Habrá otras que no sea por esa razón, sino que tienen miedo o sienten que no son capaces. Entonces, yo no obligaría, a mí las cuotas no me gustan nada. Hay mujeres libertarias que defienden las cuotas. A mí me causa muchísimo rechazo el tema de las cuotas, no lo termino de entender. Creo que es un camino más lento el de ganarte a pulso las cosas, no con cuotas, entre otras cosas porque yo he visto que cuando se elige a una mujer por cuota, o sea, cuando existe ley de cuotas y sales elegida y eres parte de la cuota, basta que hagas algo mal para que inmediatamente es mujer, claro, como es la ley de cuotas, pues, y a lo mejor el hombre que va delante de ti o detrás de ti hace las cosas igual de mal que tú. Pero el hecho de que, es que no puedes obligar a la gente a que te acepten por narices. Te tienes que ganar tú la autoridad y a lo mejor tú eres súper válida, pero por el hecho de haber sido elegido por cuota, van a estar esperando que te equivoques. Muchos hombres, ¿no?, que están en contra de este tipo de cosas o que, oye, vamos a decir la verdad, hay hombres que piensan y actúan como si la mujer fuera inferior a ello. Hay hombres que piensan que las mujeres estamos menos capacitadas en general que los hombres o que estamos capacitadas solo para determinadas cosas. Tal vez porque venimos, como decía Axel, cableados de una manera, pero eso no determina lo que tú vas a hacer con tu futuro. Condiciona que tu tendencia va a ser esta o la otra. Pero nada como desafiar tendencias, ¿no?, para llegar al futuro. Fijaros lo que nos ha contado Rafa esta mañana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está la parte de la oferta, es decir, la empresa. Yo creo que el empresario muchas veces paga menos a las mujeres porque, por la incertidumbre que genera, el no saber si, si, pero vamos a ver una cosa, no los empresarios, las empresarias también. Los empresarios y las empresarias. Si yo voy a contratar a una mujer, o voy a contratar a dos hombres, vamos a cambiar los roles, voy a contratar a dos hombres y uno me dice, yo le aseguro con un 95% de probabilidad de que voy a cumplir las tareas. Y el otro hombre me dice, yo le aseguro con un 75% de probabilidad que voy a cumplir las tareas, yo voy a contratar al del 95%, porque no soy idiota. Otra cosa es, si ese hombre que va a cumplir con un 75%, tiene algo extra que aportar, o a mi empresa, o a la sociedad, que yo valoro. Es decir, el empresario, creo que debería darse cuenta de que una mujer, cuando ha tenido hijos, o cuando es madre, ve el futuro de una determinada manera, que es distinta, antes de tener hijos. Es verdad que lo primero que te dicen es, ay, vas a estar pendiente si el niño está enfermo. Eso habla muy mal de los hombres. Eso habla muy mal. Los hombres no se preocupan de las enfermedades de sus hijos, que no tienen corazón, como yo, o como los economistas, ¿o qué? Entonces, pues claro que una madre va a estar preocupada por el futuro de sus niños, pero no solo eso, va a estar preocupada por el futuro de sus niños y por acabar la tarea todo a la vez. Porque no somos lineales. Somos multitareas. Para eso somos mujeres que podemos caminar y comer chicle a la vez. Entonces, somos capaces y a mí me gustaría que las empresarias y los empresarios valoraran también eso. La madurez con la que mira una mujer que tiene ya familia es distinto. Y esto no desmerece a las mujeres que no tienen hijos en absoluto. Lo que quiero decir es que tal vez todos tenemos algo que aportar. Y si en la sociedad se valora que aumente la población y que haya más hijos, creo que los empresarios debían empezar a plantearse podríamos hacer algo distinto. Por otro lado, por el lado de las mujeres, me parece horroroso que se pida al gobierno que interfiera en la propiedad privada de los empresarios o las empresarias y se les pida que impongan algún tipo de control sobre la contratación, etcétera, ¿no? Creo que las mujeres haríamos mucho mejor presentando planes planes de conciliación o de viabilidad de manera que los empresarios se dieran cuenta que eso es bueno, que es posible, que tienen algo que ganar y que encima de cara a la sociedad les va a dar puntos positivos y voluntariamente lo acepten. Esto se está haciendo ya en algunas empresas en Madrid en concreto, en mi universidad hay una cátedra mutua madrileña de mujeres directivas que estudian este tipo de propuestas y realmente yo os animo a que os planteéis en determinado empresa por empresa por supuesto que a lo mejor en la minería es complicado pero hoy en día con la revolución laboral que hablábamos esta mañana que muchas cosas se van a poder hacer desde casa y que a lo mejor no vamos a tener que estar calentando la silla de la oficina tanto tiempo sino que vamos a poder trabajar de otra manera el plantear tal empresa en tal sector algún plan de viabilidad para que las mujeres que están embarazadas que tienen niños que luego se incorporan no sean una carga y que los niños no sean una carga para la sociedad en un mundo en el que nos estamos quedando sin niños sin familia y sin una población abundante creo que es una buena solución mucho mejor que atacar directamente obligando a que haya cuotas tanto en el servicio público como en las empresas y ya lo de las mujeres directivas por obligación me parece lo peor no que perdemos tiempo hola que tal bueno soy Paola de Perú ya lo sé yo quiero más que nada plantear un poco de cómo se ve el feminismo en este siglo porque ahora autodenominarse feminista yo sí también me considero feminista pero la bandera del feminismo está de alguna manera mediatizada vulgarizada y hasta algunas veces te miran un poco mal cuando dices que eres feminista porque creen que es como defendemos de alguna manera esas marchas que o está bien concientizar con las marchas pero hay algunas actitudes que pasa en todo en todo aspecto de lucha social o de alguna manera buscar la igualdad o concientizar de que lamentablemente no son las vías de alguna manera de visibilizar una desigualdad evidente entonces yo quisiera que más que nada preguntarle cómo es lo que usted plantea el reto del feminismo ahorita y qué es lo que básicamente buscaría para de alguna manera así reducir estas cuestiones no tanto con cuotas porque yo entiendo que las cuotas de alguna manera tienen un efecto perverso y desincentiva mucho pero sí considero que existe un tema que un tema cultural acá en Latinoamérica que que de alguna manera te dicen ay qué linda eres y encima eres inteligente como si eso fuese incompatible entonces existen muchas frases que uno lamentablemente lo utiliza a diario y que no se da cuenta lo machista que puede ser o lo minimalista que te hace sentir como una mujer entonces qué retos podrían tener el feminismo sin que se vea de alguna manera o caer en el marxismo cultural que usted menciona para no caer en el marxismo cultural lo único que tienes que hacer es no plantearlo como una lucha entre explotadas y explotadores sino como una lucha de todos tenemos que salir adelante juntos o no vamos a salir y no mi posición no es marxismo cultural por una razón porque para mí el machismo no es una cuestión de hombres el machismo no es cosa de hombres el machismo es cosa de hombres y mujeres y el feminismo es cosa de hombres y mujeres la solución al futuro de la sociedad es una cuestión de hombres y mujeres y eso es así somos una sociedad que o salimos todos adelante o no vamos a salir luchando o no y enfrentando tampoco y esa dialéctica marxista de explotados contra explotadores es absolutamente falsa es muy útil es muy útil para la política porque te permite manipular a los explotados y criminalizar a los explotadores y así te votan y puedes prometer paraísos y todas estas cosas pero hay que desbancarlo yo muchos y muchas sobre todo que habéis hablado conmigo y me habéis preguntado espontáneamente os he dicho lo que me cuesta ponerme etiquetas me cuesta muchísimo pero exactamente por lo que tú has dicho es por lo que me llamo feminista porque no me van a representar y porque tiene que haber algún referente distinto a la de las cuatro locas que no son cuatro locas esto está muy hay una agenda hay una agenda política internacional y eso es así entonces detrás de las cuatro locas que dicen no hay que depilarse si hay que depilarse machete al machito ja ja jijo detrás de eso y quitémonos la camiseta y ataquemos a los obispos y todas esas cosas que luego no van a atacar a los a las mezquitas pero detrás de eso si hay una agenda política claramente de lo siguiente es en las políticas públicas no va a haber un presupuesto de género el género va a ser un factor transversal ya todo va a estar teñido con el tema del género y eso no va a mejorar la condición de las mujeres menos favorecidas ni de ninguna excepto de los y las políticas que estén llevando esa bandera entonces que lo lo van a hacer a costa del ecologismo y tal pero no a costa de mí no a costa del feminismo sobre todo porque en origen el feminismo era de otra manera de otra manera y es eso por la razón por la que pienso seguir diciendo que soy feminista me atacan más de la derecha que de la izquierda tengo que decir y no sé por qué pero igual porque me confunden pero creo que hay que tener personalidad y que no te importe que te confundan si lo que estás intentando es no dejar que ensucien una lucha que en su momento fue necesaria porque no votábamos porque no accedíamos a las universidades y creo que todavía hay mucho por hacer no solamente esa pequeña batalla del lenguaje eso es muy sencillo porque yo creo que si nos quitamos los complejos y actuamos con personalidad llegará un momento en que ellos mismos y ellas mismas porque hay mucha mujer que te hace esos comentarios se sentirán ridículas sobre todo si te lo tomas con humor no te sientes ofendida porque la otra esté equivocada o porque el otro esté equivocado y tú llegas a tu meta y ella no y ella queda retratada como lo que es o él queda retratado como lo que es y tú como lo que eres con tus principios y con tu voluntad pero aparte de eso que puede ser en cada una en nuestro micromundo una micro batalla me parece muy importante denunciar por ejemplo en mi país yo no sé aquí tal vez no pero en mi país que hay muchísima inmigración musulmana se están haciendo y se están pactando matrimonios entre niñas de niñas de 10 años que se van luego a Marruecos a casarse que las casan en Marruecos porque es ilegal hacerlo en España pero se está haciendo y hay mutilación genital femenina cada dos por tres mujeres lapidadas yo he tenido que ver y os animo es muy desagradable pero os animo a que lo hagáis buscad en Youtube el vídeo en el que una loca furiosa a quien no voy a dar publicidad está el nombre en el libro pero no quiero entretenerme buscando para responder más preguntas una de las de una de las que habló en la marcha contra Trump y yo soy anti-Trump pero hay que reconocerlo una de las que habló en la marcha anti-Trump es la que le dijo a Ayan Hirsi Ali ante la que hay que quitarse el sombrero ojalá te hubieran extirpado la vagina Ayan Hirsi Ali no sé si conocéis es la mujer de Neil Ferguson que salió huyendo de su país de Somalia que le practicaron la mutilación genital femenina cuando era una niña y salió espantada de la sociedad en la que vivía y afortunadamente fue acogida en Estados Unidos se casó con Neil Ferguson tiene un niño creo que va a tener otro dos y esta señora señora que le dijo eso fijaros a quien se lo había dicho en la televisión estadounidense que es bastante púdica como muy tal le soltó esa burrada y nadie nadie se atrevió a replicarle nadie la presentadora no le dijo oiga yo no le voy a consentir que usted falte el respeto que usted diga esa barbaridad que usted nadie no hubo un comunicado entre esa televisión disculpándose la pobre Ayan Hirsi Ali tuvo que aguantar eso ella tiene mucha más clase y más personalidad que todas las demás entonces fíjate a donde llegamos donde están las feministas ahí donde están cuando se la pidan a mujeres o donde están cuando se están cometiendo atrocidades donde están para luchar contra la pobreza que afecta a las mujeres yo no las veo entonces si creo que tenemos muchísimo que hacer sobre todo por ejemplo probablemente el analfabetismo afecta más a mujeres que a hombres o probablemente tú me preguntabas cómo hacer para para que la mujer estudie o emprenda o tenga empresas etcétera yo creo en la asociación voluntaria yo sí creo que creo que hay alguien por aquí ayer en la mesa de discusión había alguien que estaba creando grupos de ayuda de educación a niños de zonas mucho menos no me acuerdo quién era no sé si está es alguien de los que está durmiendo la siesta o algo entonces creaba ahí está ¿te acuerdas lo que comentabas? bueno esa es una acción individual voluntaria súper efectiva aunque a lo mejor tú tal vez no veas los resultados a mí me parece súper valiosa y exactamente igual que tú haces en tus zonas menos favorecidas etcétera se puede hacer para no me gusta esta palabra empoderar pues ayudar a que la mujer tome las riendas de su vida Gloria Álvarez lo hace por ejemplo con las mujeres indígenas de determinadas zonas de Guatemala yo lo he visto tiene vídeos etcétera y les enseña cosas como por ejemplo señora no le dé de comer a su hijo Coca-Cola porque es que la malnutrición afecta al cerebro mire igual es mejor que guarde para esto o que guarde para lo otro les enseña control de presupuesto familiar les enseña cómo mejorar la higiene de los niños ese tipo de cosas que nos puede parecer súper sencillas pero que es que hay zonas en nuestros países donde tal vez eso no lo conocen entonces hay muchísimo que hacer todavía yo tenía una duda porque como dijiste bien el machismo y el feminismo son tanto de hombres como para mujeres entonces que nos explique un poco cómo afecta el machismo a los mismos hombres porque le enseñamos a la mujer siempre que o ahora últimamente que puede hacer todo y que puede meterse en el mercado laboral pero no le enseñamos también a los hombres que hay cosas que también pueden hacer que no han estado haciendo claro totalmente cierto el hombre imaginaros que hay algún hombre que prefiere quedarse en casa cuidando a los niños y cuando la casa ¿por qué no? ¿por qué hay tantos chefs con estrellas Michelin y maravillosos chefs y tan pocas mujeres chefs las mujeres son las de la cocina y tal pero y hay muy pocas mujeres con altos de modistos de alta moda y tal eso es como para los hombres pero seguro que hay muchos hombres de a pie que estarían dispuestos a que si su mujer tiene un salario suficiente como para mantener a la familia él pudiera quedarse en casa o a lo mejor trabajan los dos pero como el sueldo del hombre es más bajo que el de la mujer yo conozco alguno así en España pues resulta que él se ocupa más de los niños y de la casa no te creas que es bien visto no es nada bien visto para empezar por las propias mujeres también por los hombres pero por las propias mujeres y a mí me parece atroz al hombre y hoy lo hablábamos también en la comida se le adjudica el rol decía Pamela es el se le adjudica el que asume el riesgo es el que toma el factor de riesgo y es verdad y a lo mejor ni quiere ni puede ni está preparado ni sabe ni tiene por qué porque tal vez hay una mujer que está más preparada más dispuesta etcétera pero se asume que va a ser fuerte que va a ser el padre duro si no cuántas veces no habré oído yo a determinadas personas eres un blando con los niños ese tipo de frase atroz porque la manera de decirlo es como te están diciendo no vales ni para eso ese tipo de cosas y probablemente el que nosotras estemos preocupándonos de cómo nos afecta esa mentalidad machista que es de hombres y mujeres y ellos tal vez no tal vez debíamos ayudarles y que se planteen también qué cosas estás dejando de hacer porque se supone que como eres hombre tienes que cumplir estos requisitos totalmente de acuerdo contigo hola María yo soy María Ropesa no sé si suena algo repetitivo la pregunta que voy a hacer pero por lo menos en Latinoamérica sobre todo sí sobre todo Latinoamérica siempre se ha luchado con el tema de la feminista de la lucha de mujeres porque son las más maltratadas las más oprimidas yo realmente no sé si está mal pero yo no comparto ese tipo de luchas porque creo que todos somos iguales ante la ley y además creo que esos movimientos que dicen ser feministas lo que hacen más bien es colocar a las mujeres como víctimas y lo que hacen es perjudicarlas y colocarlas como que no puedes hacer nada si no tienes un movimiento que te apoye entonces el tema de las yo hago más más política digamos que estoy más en el mundo político que académico entonces sobre todo en Venezuela la mujer es difícil que se interese en la política entonces existe ministerio de mujeres existen departamentos policiales para que se encarguen exclusivamente de mujeres existen inclusive mujeres que están en el poder y han sido nefastas por cierto también existe lo de las paridades de género o sea que las cuotas pues en el parlamento la cual con el incremento de esas cuotas bajó el número de mujeres en el parlamento en este año en el 2015 que fueron las últimas elecciones parlamentarias entonces yo hace poco existí a una a una organización que me invitaron entonces ellos querían que modificáramos los estatutos donde obligáramos a nuestros partidos a que peleáramos por la ley de cuotas porque eso era lo que ayudaba a la mujer a que entrara en el poder pero realmente es falso porque eso no ha ayudado en nada yo estoy en contra la ley de cuotas pero si reconozco que hay una gran debilidad de que las mujeres no se interesan en la política entonces yo quisiera saber si sabes más o menos cómo podríamos nosotros atraer a las mujeres a que se interesen en lo público o sea que no les dé miedo expresar las ideas y llevarlos a la práctica o sea que busquen el poder también porque así como han habido mujeres en el poder que han sido muy malas como Kirchner como Bachelet pero también han habido otras que han sido bastante buenas entonces ¿cómo hacemos para motivar a esas mujeres? porque la primera digamos déficit es que la mujer no le interesa no le gusta no se motiva vamos a ver yo entiendo perfectamente que tu posición sea esa tengo que decirte que aunque exista igualdad ante la ley creo que todavía las mujeres no tenemos en general el arrojo suficiente como para utilizar esa ley que ya es igual para ellos y para ellas y cuando te encuentras con que alguien transgrede esa ley de igualdad muchas mujeres no denuncian y ya el acoso por ejemplo muchas veces no se denuncia y ahí permanece el tipo en el trabajo acosando a la siguiente y no se denuncia por muchísimas razones porque te van a señalar te van a culpar afortunadamente ahí tenemos que decir que no solo las mujeres te apoyan hay muchos hombres que apoyan a las mujeres muchos no culpo en ningún lugar soy anti victimización la victimización especialmente de la víctima es la manera de obligarla a no salir de ahí con lo cual estoy completamente de acuerdo contigo pero yo creo que esto está relacionado con tu segunda pregunta o sea con tu parte con tu segunda parte con la pregunta piensa lo que significa para una mujer normal en general subirse al podio del poder supone que van a juzgarte desde arriba hasta abajo y yo creo que la mayoría no queremos pasar por ahí el hombre el hombre si es juzgado pero no es que no sea juzgado duramente es juzgado duramente pero está más acostumbrado es un problema de cuánto tiempo hace que eso es así cuánto qué experiencia tienen las mujeres en general de poder te voy a poner un ejemplo cuando Angela Merkel se pone para ir a la ópera un traje escotado el titular es Angela tiene pechos vale te imaginas o fíjate se ha puesto un vestido que le marca tal no sé qué imagínate que se opina lo mismo de pues no sé no sé nombres de políticos es que el único nombre de político chileno que se es Piñera pero me da un poco de respeto pero imagínate yo que sé Andrés ¿no? y entonces vas diciendo Andrés se le marca aquello yo no he visto ninguno ningún titular que señale si a Clinton si a Bush si a Zapatero si a ningún hombre se le marca esto se le deja de marcar la chaqueta es más estrecha es más ancha lleva el pantalón más corto más largo los zapatos como son bonitos feos no se no se mide eso ¿no? probablemente a Angela Merkel le da exactamente igual probablemente o no pero el resto de las mujeres que ven el tipo de el tipo de escarnio que otros hombres y otras mujeres practican contra la que está ahí arriba en el poder prefieren pasar desapercibidas porque realmente no estamos acostumbradas ¿cómo se les dice súbete para que te despellejen? ¿cómo lo haces? María dando ejemplo y tú tienes ahí un ejemplo que es María Corina que dicen es guapa fea alta baja rubia morena fea que dice tonterías no dice tonterías y ella va siempre vestida sencilla sin ostentación con una sonrisa hablando claro y puedes estar de acuerdo con ella o no o poner pegas no poner pegas pero ella va y va y va y va entonces yo creo que al final las mujeres lo mejor que podemos hacer por el resto de las mujeres es dar ejemplo es decir entendedme con humildad no yo soy la monda y voy a dar ejemplo no sino decir quiero que haya más mujeres tal hazlo darles la mano enséñales que hay un camino porque muchas están a ciegas van a ciegas porque no hay un referente hola María yo soy Juan José de Santiago tengo una votación y una pregunta que efectivamente concuerdo contigo en que estoy totalmente en contra de la ley de votas porque al final es darle a las mujeres el permiso o la posición de decir ya son mujeres y por lo tanto necesitan ayuda y encuentro que efectivamente una persona que llega a ser senadora diputada hasta presidenta está ahí no por el hecho de que sea mujer hombre sino porque se lo ha ganado mediante su mérito y su esfuerzo y la otra acotación es que más una pregunta que yo me considero de la clase alta de Chile y hablaron de la violencia que se producía del padre alcohólico porque estaba frustrado porque no tenía trabajo pero la violencia intrafamiliar hacia la mujer también se da y yo lo puedo decir porque conozco casos de amigos de conocidos que se da también mucho en los barrios altos de que el padre el que trabaja el que tiene el dinero y por lo tanto la mujer tiene que estar sometida a su potestad así que y muchas veces esa tendencia se tiende a replicar en los hijos los hijos viven crecen viendo esta conducta y luego la vuelven a repetir el día de mañana con sus mujeres y así se hace un círculo vicioso en que y aquí va la punta en cómo nosotros podemos llegar a cambiar esa cultura porque más que la política que efectivamente yo creo que ahora las mujeres de a poco se están metiendo mucho y le estamos tomando el peso porque porque bueno por su mérito y su esfuerzo pero esa cultura que se genera en cada hogar y esa vivencia que tienen los niños y que ven a su mamá muchas veces no tampoco es violencia física sino que también violencia psicológica que tienden a repetirla cómo hacemos para cambiar esa cultura y para abrirle los ojos a esos niños que el día de mañana van a ser padres y tienen que saber que esa no es una conducta que se tiene que optar ante una mujer gracias tienes toda la razón toda la razón y yo también conozco casos los más graves que conozco precisamente casi son de clase media alta y que precisamente es más sangrante todavía porque se oculta mucho más porque el padre es más poderoso y entonces como vas a decir y a lo mejor resulta que es un hombre que hace una campaña excelente y es muy popular incluso luego puede ser que haga cosas buenas y que se ha admirado por mucha gente pero en su casa es un tirano un perverso y agrede a la mujer o a los niños físicamente psicológicamente psicológicamente la mujer es mucho peor que el hombre mucho peor cuando la mujer es mala ante un hombre malo y una mujer mala me vais a decir que tengo prejuicios pero creo que es peor la mujer mala que el hombre malo por lo menos en mi vida todos estos años es lo que he vivido por desgracia es lo que he vivido porque al hombre se le ve venir más la mujer tiene más memoria es vengativa en fin ¿cómo deshacer eso? pues tendrías que recurrir a la respuesta de los psicólogos es decir cómo se desmonta pero es muy peligroso lo que has dicho de los hijos aprenden aprenden los hijos ese comportamiento y los niños lo interpretan de una manera y las niñas de otra porque estamos cableados diferentes y nuestro proceso cognitivo es distinto entonces la mujer normalmente que ha sido agredida busca un novio agresor la mujer que ha sido agredida en su hogar por su padre su madre etcétera busca un novio agresor o se autoagrede y acaba anoréxica o bulímica etcétera o se autolesiona el hombre aprende a agredir porque es el del rol aprende esos roles yo creo que es la conciencia solamente haciéndoles conscientes a esos niños adolescentes a una edad lo suficientemente temprana de que son víctimas de violencia pero no tienen que reproducir el modelo de victimización que es a lo que llevan las políticas que se suelen aplicar es la única manera es decir voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver cuando hay una persona que es imagínate que tienes un amigo que es adicto al crack por ejemplo o a los porros por ejemplo ¿cómo haces para que salga de ahí? pues probablemente lo primero que tiene que pasar es que se dé cuenta de que tiene un problema y eso con mucho tacto mucho cariño con mucho cariño incondicional y con mucha paciencia hasta que se dé cuenta de que tiene un problema no es nada ¿hay una pregunta? hola soy Cristóbal soy de Nocepción y anoté mi pregunta hace mucho rato la verdad es que podría pasarme toda la tarde preguntándote cosas porque encontré muy interesante tu exposición y a lo que te cae y bueno te referiste un libro de Stephen Hicks yo asumo que es explicando el postmodernismo es bastante corto y es demasiado bueno es elemental yo creo que la FBP o lo debería incorporar o promoverlo porque de verdad es muy 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 vital para la defensa de la idea de la libertad la cosa es que leyendo ese libro y reflexionando por cosas similares como que desarrollé un escepticismo muy potente al feminismo y al feminismo moderno o al feminismo postmarxista no sé o el lembrismo bueno en verdad cada uno llega y le pone su etiqueta así que bueno la cosa es que obviamente cuando vi en el panel o sea en el cronograma el tema de que debíamos tener una charla sobre feminismo me interesó caleta entonces estuve toda la mañana esperando esta charla y llegué bien escéptico preocupado y encontré que era maravilloso en la exposición y me surgió una duda ya que me gusta este feminismo y no me gusta el que está en la calle ¿cómo podemos difundir este nuevo no sé si nuevo feminismo o volver a las raíces del feminismo liberal en las calles? o sea ¿cómo yo voy y le digo a una persona que básicamente cree que nacer hombre es nacer patriarcal opresor y todas estas cosas como básicamente iluminati y poder transformarlo y qué rol podemos tener como los hombres dentro de esta pelea entre comillas o sea lo digo como hombres porque si yo llego y me paro y digo mira ¿sabes que no me gusta mucho tu feminismo? claramente soy un cerdo patriarcal y no hasta mi mamá tiene la culpa por ser una aliena así que bueno yo podría decirte que lo primero que tienes que hacer y aquí pido perdón de antemano es regalarle a todo el mundo mi libro este pero en realidad lo que debes hacer no es eso es conversa charla con ellos no te presentes o sea sé empático no te presentes como estoy en contra de ti sino entiende su argumento y dales la vuelta porque es muy sencillo son cosas muy como muy obvias como ves yo no estoy diciendo nada que estoy segura que todos habéis pensado en algún momento todos igual yo lo pongo en palabras y a lo mejor eso os hace reflexionar que oh pues esto sí yo lo había pensado y le doy un algo estructurado pero todos seguro que leéis el libro y decís sí sí son cosas que más o menos igual hay algún insight que tal pero vosotros podíais darme muchas más ideas a mí o sea esto es algo como que es muy obvio es demasiado obvio es demasiado claro lo radical que son entonces los radicales que son el papel que tenéis los hombres es tan importante como el papel que tenemos las mujeres y reivindica tú también que tú tienes derecho a que no te traten como un violador porque no lo eres no eres un violador potencial y no eres un agresor potencial entonces la manera de difundir las ideas primero es hablando pero luego es el ejemplo para mí el mejor difusor de ideas es el ejemplo la ejemplaridad pública sin complejos y sin vergüenza y si ves que hay alguna mujer cerca de ti que no se atreve a hablar que no se atreve a decir yo estoy oyéndose a vosotras en cenas y en comidas sin parar y el 80% antes de hablar decís todas bueno esto igual es una tontería pero tengo una pregunta no os he dicho nada porque estaba esperando este momento de venganza ¿veis lo que os decía? que las mujeres somos vengativas y tenemos memoria a ti te viene una mujer y te dice eso e inmediatamente lo que yo te sugeriría es que le digas nada de lo que piensas es una tontería dime dilo incluso si lo que piensas es una tontería no se lo digas no se lo digas dale la vuelta sácale lo productivo que tiene entonces fíjate que estamos en un ambiente donde hay cierto nivel intelectual cierto nivel social todos sois personas preocupadas ninguno de vosotros varones me habéis dicho antes de preguntarme nada perdón porque voy a decir una tontería probablemente el 80% de ellas me han dicho perdón porque igual voy a decir una tontería y eso es como para pensar hola yo soy Valeria soy de Argentina y más que nada primero quiero hacer una aclaración yo estuve viendo desde que empezó la charla del feminismo yo la verdad estaba muy interesada porque es un tema que me encanta y lo que me doy cuenta es que todos en algún momento otro se rieron o se miraron con algún que otro comentario lo que yo noto y lo que quiero decir es que acá somos muy pocos y todas las preguntas o ideas que salen a la luz son cosas que en mi país ya se habla hace mucho tiempo y que existe una premisa que es ni una menos que se politizó y se perdió toda la idea central que tenía lo que yo digo es que cada uno se dé cuenta que es independiente autosuficiente y capaz y que todas las mujeres que están acá dejen de pensar que tienen que sentirse menos que el hombre porque lo que yo noto acá como argentina que yo soy muy independiente y me creo libre y capaz de cualquier cosa lo que yo me doy cuenta de las demás chicas acá es que no lo hacen que se piensan menos y que creen que el hombre es más y los varones me doy cuenta que discriminan muchísimo a la mujer desde que estoy acá lo noté desde que pisé Chile eso lo que yo voy es que en mi país esto se fue de más y las mujeres tratan de menos al hombre entonces yo quiero saber cómo buscar el equilibrio porque yo sí yo me siento así y yo trato de dar el ejemplo y trato siempre de decir que no escuchá vos sos capaz vos podés animate yo siempre hablo con mis amigas y digo eso y que tampoco se sientan mal o sea porque allá en Argentina como se politizó el tema ni una menos ya una como que no puede decir que le gusta qué sé yo la ropa o le gusta hacer esto o le gusta hacer lo otro que es muy de mujer porque no la te está sexualizando es como que no hay equilibrio en el tema no se puede encontrar un modo de como no estar muy de acuerdo con el o sea no se encuentra el equilibrio entre el feminismo y el hembrismo o sos hembrista o ya te vas ya sos no machista o sea el feminismo no está es como que yo quiero saber cómo encontrar ese equilibrio cómo mantenerlo el equilibrio viene por no olvidar cuál es la esencia del liberalismo o del pensamiento libertario que es el individuo es el individualismo es decir yo te preguntaría todos los hombres que te has cruzado en Chile te han tratado de menos o son algunos en todas no era es una pregunta retórica pero si quieres me respondes pero en todos los casos en todos los ámbitos todas las mujeres se sienten menos solo algunas en determinadas circunstancias entonces lo que quiero decir es que hay hombres que te tratan de menos y hay hombres que te tratan como si fueras una diosa hay mujeres que se sienten apocadas hay muchas mujeres tímidas que tienen derecho a hacerlo también y hay muchas mujeres que opinan en su cabeza pero no dan su opinión a mí me parece que uno de los errores que cometemos y probablemente yo la primera es generalizar y hablamos de hombres y de mujeres los hombres son tal las mujeres son tal yo he tratado de hablar de tendencias cuando he hablado del cableado que tenemos en la cabeza de la capacidad de no sé qué porque realmente cada una es cada una y cada uno es cada uno y de lo que se trata es de a mí me da exactamente igual y en mi país me pasa un poco como está entre Chile y Argentina me da exactamente igual si me tachan de marxista cultural me han llamado puta me han llamado de todo facha todo lo que te puedas imaginar entonces no me importa si en general la sociedad va del hembrismo hasta lo que sea hasta la derecha más radical no me importa si pasamos del machismo y tal a mí me importa que en mi vida esta señora me trate como lo que soy que es una igual y este señor me trate como lo que soy que es una igual en determinadas cosas porque sabe mucho más de determinadas cosas y ella sabe mucho más de determinadas cosas y yo ocuparme de hacer lo mismo y si veo que alguno de los dos tiene prejuicios intentaré hacérselo ver con toda la humildad del mundo y trataré de dar ejemplo para que de dar ejemplo en el sentido de comportarme de forma coherente con mis principios y espero que mis amigos que es ese señor y que esta señora también me lo señalen y me digan esto no es coherente con lo que estás diciendo María estás comportándote de manera incoherente para poder rectificar estamos mirando demasiado qué hace la sociedad estamos mirando demasiado si hay machismo o hembrismo yo creo que si a ti alguien aquí en la FPP te ha tratado discriminándote ¿por qué no lo has dicho? dilo denúncialo levantas la mano y dices ¿por qué discriminan? es que lo que yo veo es el modo de ser que tienen o sea con todos los que hableo cosas así es como que le resulta raro cómo soy yo con las pocas personas no me relacioné con todo o sea con las gente que no la hablé le resulta muy raro cómo soy yo con mi modo de ver las cosas o cómo contestar o de los chistes que me río o cómo hablo es muy raro yo estoy acostumbrada a ser así y en mi país es común y yo les digo o sea ustedes son muy machistas porque en mi país está bien ser así y es normal y eso o sea yo no estuve en ningún momento una pregunta no te importa perdonar pero cuando dices que te discriminan quiere decir que se asombran de que seas distinta no es que digo que me discriminan nunca me sentí discriminada digo que le resulta raro el modo que tengo de ser como que me dicen que las mujeres acá no son así bueno es un hecho quiero decir ¿por qué eso te hace sentir mal? no me hace sentir mal a mí me hace sentir bien pero lo que te digo es que me doy cuenta como que todos venimos a o sea todos buscan como decir acá que todos tenemos que ser iguales que esto que lo otro pero noto como que no lo sienten ellos o sea no siento como que lo vayan a hacer no sé cómo explicarlo escúchame una cosita yo creo que no se trata en ningún momento de hablar aquí que todos tenemos que ser iguales lo que oigo es que todos somos individuos distintos ¿estamos iguales ante la ley? bien somos iguales ante la ley pero igual ante la ley no quiere decir que imagínate que yo fuera que voy a decir japonesa y que yo viniera vestida de japonesa igual me miraban ¿no? seguramente me iban a mirar bastante se iban a sorprender me mirarían los pies porque llevan calcetines con el dedo más grande tal y llevaría esos zancos que es una clon 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 y probablemente incluso comentarían cosas es normal es decir el señalar la diferencia no es discriminar a menos que te hagan sentir mal o te traten de forma vejatoria entonces el señalar la diferencia en fin yo soy pelirroja en un país de todo el mundo moreno y muchas veces por mi profesión he sido o sea porque soy investigadora y tal estoy en un departamento a lo mejor o en en fin soy la única profesora y el primer día os dije en broma y lo pienso de verdad que es en broma ah soy la profesora de cuota ¿tú crees que yo me he podido sentir discriminada por ser la única profesora? no que puedo ser distinta bien y que a mí me parece que es enriquecedor y probablemente el que tú seas distinta está muy bien yo he conocido aquí gente muy distinta muy distinta y muy distintos todos ¿no? y eso me parece que enriquece si alguien te ha tratado de manera vejatoria haciéndote de menos etcétera es tu responsabilidad individual responderle es tu responsabilidad individual decir oye yo no soy peor que tú pero te voy a decir una cosa el liberalismo o el ser libertario no te hace mejor persona igual que no te hace ni más joven ni más rico ni más guapo hay gente muy antipática muy desquiciada hay de todo en todos sitios entonces yo creo que la única premisa es la libertad individual con la responsabilidad individual y eso digamos que te saca de todo o sea es la solución a todos los problemas por eso si alguien ha discriminado a esta muchacha que vuelva a hacerlo que se va a responderle chicos ¿alguno tiene otra pregunta? acá María hombre yo tengo una duda súper concreta que surgió después de escucharte el maltrato hacia la mujer o mejor dicho la discriminación ¿tú crees que tiene un carácter como de un delito específico? así como por ejemplo no sé no ya te digo no no pero dame un segundo por ejemplo nosotros repudiamos que alguien mate a alguien ¿cierto? pero igualmente eternamente en la humanidad siguen matando a gente sí vale pero en cambio que la mujer vaya a la universidad en un momento fue el colmo y hoy día nadie podría cuestionar eso se volvió una costumbre generalizada que la mujer vaya a la universidad entonces la discriminación contra la mujer ¿tú crees que va a seguir ocurriendo siempre porque hay hombres que discriminan o podría en el fondo ser una cosa que eliminarse y transformarse en una costumbre? hay discriminación hacia la mujer y hacia el hombre preséntate para ser cuidador de bebés preséntate para ser nani ya verás como no preséntate para limpiar casas nadie te va a dejar las llaves porque eres un potencial agresor entonces discriminación hacia unos y hacia otros hay discriminación hacia los blancos en unos sitios hacia los negros en otros sitios en algunos sitios es mucho más notable la discriminación hacia los negros en otros lugares desde África hay más discriminación los orientales discriminan a los occidentales entonces la discriminación existe y es un como un efecto secundario de la protección se puede mitigar o modificar si le hablas al elefante es decir por la cultura por el cambio cultural que haya discriminación yo creo que lo que hay que hacer es igualdad ante la ley que permite que la mujer vaya a la universidad o no que el hombre vaya a la universidad o no y todo lo demás es cambio cultural y eso el cambio cultural no se hace por decreto ley no se hace y la gente que hace cine en España no se termina de enterar porque intentan obligar a que la gente vea cine español y no vemos cine español en absoluto veis cine español aquí en España no entonces yo creo que no debe haber un delito tengo que decir que hay dos más bueno yo creo que el tema es tan interesante que generalmente o sea perdón lo hiciste despertaste esas ganas de preguntar y de saber y conocer mucho más tu planteamiento mira yo con los que he escuchado yo creo que existe un consenso en el señalar que estamos ante un feminismo que viene o sea esta nueva habla del feminismo viene bastante radicalizado y que muchos no nos sentimos representados por este feminismo entonces la pregunta va orientada a decir ¿tú crees que el liberalismo hoy en día está dando una batalla un poco equivocada al utilizar este enfoque otro enfoque perdón dentro de esta misma discusión del feminismo radicalizado o sea este feminismo radicalizado que viene y que parte discutiendo desde una base de la ideología de género es lo correcto dentro de este feminismo nosotros enfocar nuestra postura o sería mejor o más efectivo hacer una defensa de nuestros principios desde fuera es decir desmarcándonos un poco del feminismo como tú misma dices a mí no me gustan las etiquetas entonces mucha gente dice ¿sabes qué? yo no soy feminista porque a mí no me representa el feminismo y hoy en día como este feminismo además está bastante radicalizado ¿no sería mejor abstraerse no dejando de importarnos claramente el problema? o sea hay un problema la mujer es vulnerada en muchas áreas pero ¿no sería mejor abstraerse un poco de este movimiento nueva ola del feminismo desde otra postura y no desde el feminismo? o sea ¿es necesario el feminismo? yo respeto muchísimo a las personas que quieran desmarcarse y que prefieran tomar otra postura personalmente yo personalmente por mi manera de ser sería inmoral por mi parte porque sí creo que hay una agenda política extra como estaba comentando quedan cinco minutos entonces voy especialmente deprisa hay una agenda política ahí al lado yo sí quiero que las mujeres y los hombres que son el queso del sándwich y que no son ni súper conservadores ni son de izquierda radical y que tienen preocupación y buscan una manera un canal tengan un punto de referencia y puedan decir no solamente está el feminismo radical no solamente está ese feminismo excluyente hay otra opción que es la libertad individual Hola Katherine de la quinta región voy a intentar ser breve no, primero lo mismo la verdad agradecer que estés aquí presente María porque no sé si está no, porque me pasa lo mismo que a varios de acá que no se sienten identificados con este feminismo yo le llamo de la tercera ola sino que más bien con las raíces y con lo que tú justamente identificas como feminismo las preguntas que tengo creo que van interrelacionadas así que la primera ¿tú crees que hay alguna labor por parte del Estado que debería incurrir a lo mejor estamos en desacuerdo completamente con el tema de la discriminación positiva las cuotas y todo esto pero tal vez algún otro tipo de labor estatal o crees que definitivamente el Estado no tiene por qué meterse en este tema en Chile que nos quite piedras del camino que desregule cosas que están reguladas y lo demás es dejarlo a la labor social y la otra pregunta era por ejemplo tú hablaste de la mutilación genital musulmana yo estuve en un congreso donde precisamente había una señora que se llamaba que era feminista de izquierda y que decía por ejemplo que en la convención de Viena no estaba regulado bien el tema de los refugiados y que no se admitía por ejemplo como razón de refugio que una persona musulmana escapara de su país precisamente porque alegaba una especie de persecución política sistemática porque le iba a mutilar los genitales etcétera todas las opresiones que tienen y normalmente se rechazan estas peticiones porque dicen que no es una opresión estatal de agentes estatales sino que es algo que tiene que ver con la sociedad civil con la cultura entonces quisiera saber cuál sería como tu respuesta a eso tal vez una reinterpretación de las disposiciones y por último el sistema laboral en Chile cómo afecta a la lucha feminista como tú lo entiendes que es súper regulado el tema de la mutilación genital esconderse detrás de lo que hace la convención de Ginebra o la convención de lo que sea me parece cobarde si de verdad defiendes los derechos de la mujer no hay convención que te impida denunciar que se está haciendo aunque sea parte de una cultura es una parte que está mutilando a niñas entonces refugiarte detrás de lo que la convención de Ginebra dice me parece muy cobarde y respecto al tema laboral no conozco cómo es el mercado laboral de Chile pero creo que somos las mujeres las que deberíamos agarrar las riendas y pedir un mercado laboral flexible y eliminar el salario mínimo que es lo que está matando o quitando posibilidades laborales a la mujer y fomentar la libre empresa también entre mujeres sobre todo entre mujeres probablemente bueno chicos esa era la última pregunta he tratado de no enrollarme mucho pero no me salía a modo de reflexión a modo de reflexión como liberales que nos tuvemos los espacios María Blanco me lo dijo antes estábamos almorzando y que también nos empoderemos con este tema ahora los dejo invitados al coffee no yo antes quiero decir una cosa creo que ha nacido una estrella y que Samira merece un aplauso muy fuerte gracias 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 Gracias.